Se ha hablado sobre la presencia en los próximos días de un frente frío, ¿cuáles serían las recomendaciones por parte de higiene y epidemiología del MINSA aquí en Esteli, doctor? Tienen que mantenerse abrigados, tienen que no procurar andar en sitios muy ventilados. Recordemos de que muchas veces este fenómeno que nos puede afectar puede traer también algunos virus que nos puede afectar lo que es la salud. Sobre todo el viento, doctor. El viento, sí, recordemos que el viento es el principal vehículo que utiliza tanto las bacterias, virus y hongos en algunas ocasiones para producir las enfermedades en nosotros los humanos. ¿Cómo está el comportamiento de las enfermedades? Aquí el dengue, el chikungunya y también el zika, estimado. Sí, estamos haciendo actividades antivectoriales en la utilización y fumigación en casos positivos y presuntos de dengue y zika y chikungunya. En este momento nosotros tenemos 33 hombres trabajando en esa área y 24 de enfermedades tropicales para hacerle frente a esta situación. El comportamiento está relativamente siempre hay caso y el vector siempre presente en los barrios de este lingo.